Temi, yo no quiero salir. Bueno, pero aquí adentro jamás vas a encontrar al chico de tus sueños. Deberías buscarlo. ¿Buscarlo? ¿Dónde? ¿No dices que lo viste en las noticias? Por ahí puedes empezar tu búsqueda. ¡No hay un barnizaje! Cosita. Señora Fernanda, no puede hacer eso. No tengo otra alternativa, Peter. ¿Sí la tiene? ¡No la tengo! Voy a protestar contra la injusticia que se está cometiendo contra mi esposo y su familia. ¿Para eso va a ser un escándalo en las puertas del Poder Judicial? ¡Es la única manera de que los magistrados tomen en cuenta el caso de los González! Pueden meterse en problemas. Eso es lo que quiero. Meterme en problemas. Que mi clamor de justicia se escuche por todas partes. No puedo quedarme sentada. No puedo quedarme con los brazos cruzados. Pero... Pero nada, Peter. Nada de lo que digas me hará cambiar de opinión. Voy a protestar. Y no voy a parar. Hasta conseguir la libertad de Joel González. Bueno, señores. Los he hecho llamar para darles dos noticias. Una buena, una mala. ¿Cuál quieren oír primero? ¡La mala! ¡La buena! ¡La buena! Entonces... Díganos la buena primero. La buena noticia es que desde hoy quedan en libertad. ¿Cómo dicen? Sí, sí, sí. Han sido absueltos de todos los cargos. De verdad, 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 verdad. Así es. Hoy mismo podrán irse a su casa. ¿Y cuál es la mala noticia? Bueno... Mala, mala. Tienen que pasar un examen médico de rigor. Ah. Bueno, no importa. ¿Y en qué consiste? Sí. Sí, sí. Que pase el doctor, por favor. Bueno, señores. Buenas. Bájense los pantalones, por favor. Es un examen de rutina. ¿Qué cosa dice? Nosotros somos hombres. Prefiero el paredón. Miren, señores. Ustedes deciden. Se quedan... ...o se van. Cosita. Cosita. ¿Cosita? No me digas cosita, que ya no soy tu cosita. Para mí siempre será mi cosita. En cambio, para mí, tú eres un traidor miserable. ¿Puedo pasar? No, no puedes pasar. Oye, te he dicho que no puedes pasar. Yo en este momento tengo un vernisage de uno de los mejores amigos de mi novio. ¿Tenés novio? Obvio. Que tengo un montón de pretendientes. Ahora, si me lo permites... Necesito hablar con Francesca. My mother no está. La señora Francesca está en su cuarto. My mother no está. Sí, sí está. Le acabo de dejar una manzanilla. ¿Quiere que le pase la voz? Yo la voy a avisar. Monserrat, vigila bien a este sujeto. Un momento. Esa espalda me parece conocida. Esa nuca es... Pero es... ¡Señor Cosita! Monserrat. Monserrat. Monserrat para todo el Perú. ¡Qué linda! ¡Qué linda y como el sol que se... ¡Motter! ¡Motter! ¿Qué pasa ahora? ¡Motter! ¡Abajo está Leonardo! ¡Mi ex cosita! Y quiere hablar contigo. ¿Qué hacemos? ¿Llevamos a la policía? Ay, no, no, no. Por favor, cálmate, Félix. No, 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 no. Lo siento, lo siento, reina. Ven, 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 ven para acá. Ven, ven, ven para acá. Ven, ven. No sabes cuánto me reconforta este abrazo. Reconforta de lo que quiera, Félix. Ser... Psiquiatra, bueno. Ahora entiendo todo. Oye, es bien churro. Oye, es altísimo. A usted le iba como una cabeza. Sí. Ay, mira. Oye, ¿pero qué hace este delincuente aquí? Hola, Bruno. El señor Cosito vino de visita. ¿De visita? Las alimañas no vienen de visita. Se arrastran por el piso. Conquería. Miseria humana. Ay, no tengo otro camino. Cínico. Desvergonzado, basura. Sí, le doblo, pero viene a secar. Vamos. ¿Cuándo viste la noticia? Hace unos días. Pero necesito la fecha exacta, pues. Ay, no me acuerdo. Es que no me acuerdo las cosas. Por eso necesito tomar esas pastillas para la memoria. Pero parece que no funcionan muy bien. Ay, es una noticia sobre un traficante. Con una familia importante, algo así. ¿No es así? Traficante, familia adinerada. A ver. ¿Qué hacen, chicas? Belén me está ayudando a buscar a una persona. Oye, ¿es de verdad esto? Sí. ¿Qué resultante tan falso? Pero chiquita. Mira quién ha venido a visitarnos, Leonardito. ¿Cuánto le diste? 50 soles. Eh, sin devolución, ¿ah? ¿Qué haces aquí, Leonardo? Hola, Francesca. Sabes que no eres bienvenido en esta casa. ¿Le sirvo algo de tomar el señor cosito? Retírate, Monserrat. Bueno, habla. ¿A qué has venido? Quería agradecerte personalmente el gesto que tuviste con mi hermana. Sé que Claudia fue muy mala contigo en vida. Y tú fuiste a su velorio. Y la acompañaste hasta su última morada. ¿De verdad? ¿Fuiste a su velorio y a su entierro? ¿Qué pasa? Narcotraficante con familia importante. No hay nada. ¿En serio? Sí. Pero ya lo vi. ¿Cuál, mi amor? ¿El chico del noticiero que tú querías conocer? Se te están enredando las cosas otra vez, mi amor. Puede ser. Bueno, las dejo, chicas. Grace, ¿mejor escuchamos un poco de música? Ya, bueno. Me acabo de bajar una canción que es linda. Es un poco antigua, pero a mí me encanta. Te la quiero enseñar. A ver. Ya, mira. Es esta. Yo conozco esa canción. Ahí viene Don Gil y no le dejamos nada. Muchachos, muchachos. Nos vamos a la calle. ¿De qué habla Don Gil? Nos van a dar la libertad. El subdirector nos lo acaba de confirmar. ¡Gracias, Anita Polonia! ¡Gracias, Anita Polonia! ¡Gracias, Anita Polonia! ¡Gracias! ¡Gracias, Anita Polonia! ¡Gracias! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Miren, muchachos! ¡Está transmitiendo de las lomas! ¡Ey, mi Fernandita! ¡Está protestando por mí! ¿Y quién está su lado? Aguanté señalado. ¡No! ¡Por eso me he visto obligado a salir a protestar, señorita!